No, 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 no No, 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 no A ver Ciao 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 ¿Quién? No, Andrea, no, el domo no se toma. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí, chumirados! ¡Ven a mí, chumirados! ¡Ven a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes están en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Este es un centro de estudios. Acá las personas que vienen, vienen a estudiar. Acá hay una granja de animales para que las personas también las estudien. ¿Está bien? Nosotros vamos a entrar en silencio, en orden. Vamos a ver a los animales. Cualquier pregunta que tengan, la hacen levantando la mano. ¿Está bien? Sí. Guarden en silencio. No hagan bulla, no hagan desorden. No le den de cobre. Ahora, ¿qué dicen? ¿Eso es llama? A ver, ¿qué animales son? ¡Llamas! Ya. Son parecidos a las llamas, pero son más pequeños. Estos de acá son alpacas. ¿Ya? Las llamas son más grandes. Los que están allá son llamas. ¿A qué animales se parecen? A las llamas. A los camellos se parecen, ¿no? ¿Quién dijo camellos? Se parecen a los camellos. Estos son camellos sudamericanos. ¿Quiénes han visto los camellos? ¿Cómo son? ¿Cómo son los camellos? ¿Qué tienen en espalda? ¿Qué tienen en espalda, Ros? ¿Qué tienen en joroba? ¿Qué tienen en joroba? ¿Qué tienen en joroba en espalda, los caudillos? Estos son camellos, pero son camellos sudamericanos. ¿Ya? ¿Estos? Estos de acá son alpacas. ¿Ya? Alpacas. ¿Y el otro? Los de allá grandes son llamas. ¿Qué están comiendo las alpacas? ¿Están comiendo lo mismo? ¿Para qué sirven las alpacas? Sí. ¿Para qué no sirven las alpacas? ¡Claro! 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 ¡Mamiela! 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 Esa es la clase, bien linda. Cuidado el puente. No hay agua. A la llama. Yo estoy tomando video. A ver, acá tenemos a las ovejas, atrás de la malla. No nos toquen a los animales, ¿verdad? No nos toquen a los animales. No nos toquen a los animales. No nos toquen a los animales. No se puede caer la malla. Ya nos va a agotar. ¿Ya? Ahí están las más y los corderos. Ese es el lugar donde tiene su ciria. Los papás se han ido para el otro lado. Están en el otro lado. ¿Ya? ¿Y cuál es la hembra? La oveja es la hembra. ¿Ya? Sí. El carnet es el. Papá, la oveja es la mamá. ¿Ya? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando, no? ¿Y los hijos, cómo se llaman? Maya. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿Por qué esto se puede caer? ¿Se caen los carnetos por encima de su cabeza? ¿Se caen? ¿Ese también? ¿Sí? ¿No ven nada más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Si se portan más de esa en la de esa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Va a ser bien grande y bien gordo? ¿Ya? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Eee? ¿Eee? ¿Y la azoría? ¿Por qué no tocó a mi pataca? ¿Este? ¿No es una zanía? ¿La azoría? ¿La azoría? ¿La azoría? ¿La azoría? ¿La azoría? ¿La azoría? ¿No, no, 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 no. ¿No, no, 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 no. ¿Se le pone para clasificar? ¿Se le pone para clasificar? ¿La azoría va a ser lo que le explica? ¿Se le pone suerte de colores? ¿Ahí ya sabes? ¿Cuál es el otro 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 otro? ¿Alguna pregunta, señor? ¿Alguna pregunta? ¿Tú? Porque tienen que estar separados para que no tengan para saber cuándo van a tener sus hijitos. ¿Ah? Luego los puntas. ¿Ya? Melanito. Melanito, ve mami, fue que ahí se perdiera. Melanito. Gabriela. López, López, López. Paredes de huerto. Se han llevado ya para que... ¿Para acá ver a mi madre? ¿Para allá? ¿Eso? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Por qué no me necesitas? Si me dice ahí, solo va. Yo les he dicho, a ver, niños, yo les he dicho que hagan huya, ¿ya? También les he dicho que todos los animales de la granja son domésticos, no hacen daño, ¿ya? Así que no se asusten. Todos estos de acá son, no te pases. ¿Ah? Todos los animales de acá de la granja son domésticos, no hacen daño, no hacen daño, no hacen daño. Acá tenemos a los toretes, toros que están jóvenes. Cuando sean grandes, van a ser unos señores toros. ¡Toros! Toretes, ¿no? Toros que están jóvenes. Cuando sean grandes, van a ser unos señores toros. ¿Dónde están sus cuernos? No, acá no se ve. ¡Aquí! A ver, ¿dónde están? Pero no sé si se vive en la gata. ¡En la cabeza! Sí, pero ¿estos tienen cuernos? ¡No! Se les corta, ¿ya? A las vacas y a los toros se les cortan los cuernos acá en la granja. ¿Por qué? Porque con toros se vuelven más malos, ¿ya? No, 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 no. Flor, si, ya no Alter, si, ya no Mira, no, mira, no está mirando para abajo Veo Ve, mira, cómo se monta Ve Toro, Carmen Mira, mira, mira Mira, esta la bella, mira, mira un caballo un caballo esos son los caballos esos son los caballos ve, ve, ve tiene que subirse y lo hace caminar bonito ah mi caballos hay los caballos son los que no pueden ocultar ¿ya? dos caballos son los abiertos ¿ya? ah, esos son los que no están vacas hay, mira hay, 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 hay hay, 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 hay hay, hay, hay ¡Gracias! ¿Es un toro seguro? ¿Es un toro? Pues lo has dicho. ¿Ves las insulitas allá en el sombra, mujer? ¿Quién le ha dicho? No son toros, son vacas. ¿Quién le dice? Hola, mamá. ¿Quién le dice? ¿Ya? ¿Cómo es un toro amigo? Van a tener su hijito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué te lo venden? Su hijito está en su barriga. Está creciendo en su barriga. Cuando crezca un poco más, va a salir. ¿Ya? ¿Cómo sale? Sale... ¿Qué te lo venden? ¿No se venden, va a tener su barriga? ¿Se venden? ¿Ves esa, esa? ¿No se venden? Lo van a echar a vacas. ¿Ves ya van a echar a vacas? Tremenda vacas. Lájame la vacas. ¿Cómo ahora? Mm-hmm... ¿Qué están comiendo? ¿Las vacas muerden? Las vacas no muerden, ¿verdad? No pueden morder. Entonces su comida es muy cortada para que puedan... No hacen nada. ¿Qué es una pastilla? Mira su espalda, ¿qué tiene su espalda? Una coroba. Una coroba tiene, no una coroba, una jiba. ¿Han visto su cuello? ¿Qué es su cuello? Es muy grande, ¿no? Se cae con su cuello. Tiene la papada, tiene una papada bien grande. ¿Y dónde está? ¿Qué es el cuello? ¿Cómo está? ¿Qué es el cuello? ¿Qué es el cuello? ¿Y qué es el cuello? ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué es el cuello? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!